¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Parece una novela, la verdad es que yo no sé cómo ellos pudieron hablar de esa cita. A ver, pero tenemos que explicarle algo, Gigi, a la gente. Aquí la cosa es, Cintia Clitbo fue novia de Juan Vidal. Después de Juan Vidal fue novio de El Rey Grupero. O sea, Cintia Clitbo y El Rey Grupero fueron pareja. O sea que ahora que Aileen y El Rey Grupero son pareja... No entiendo. ¿Todo queda en familia aquí para ti? No, para mí eso está bastante confuso. O sea, nunca en mi vida una ex me ha compartido con una de sus mejores amigas. ¡Oh! O sea, me ha permitido tener una relación con su mejor amiga. O sea, que tú no saldrías con Aileen. Si es, no. Si es amiga de tu ex. Muy amiga de mi ex. El territorio privado. Ahora, ¿qué es si les deseo? Lo mejor. Pero ¿qué piensas? Pero vaya bien, hey. ¿Quién sabe? A mí me fue como fe. Te quiero preguntar, Juan. Tú que tienes la experiencia aquí en Urca, sabemos, dentro de la casa. ¿Tú crees que esos amores sí pueden ser reales o son producto del encierro? Buena pregunta. Mira, puede llegar a ser real. Puede llegar a ser real porque lo que uno siente es real. ¿Tú tenías la intención de que fuera? Total. No, no, no. Yo estaba muy bien. ¿Qué pasó cuando empiezas a convivir fuera de esa casa? Otra realidad. Cada quien con sus propias realidades y sus vidas individuales. Y entonces ahí empieza el problema de ver cómo congeniamos. Claro. Y cómo compenetramos esas dos vidas distintas. Esos estilos de vida distintos. Claro. Momentos distintos de vida. Lo mío, pues... Sí fue real. Claro que sí. ¿Seguro? Sí. Y si puede haber un amor verdadero. Ahora, de mi parte fue así. Ahora, que yo me quejé y creo que lo hice aquí delante de ustedes en el programa y delante del público, yo lo que sí me sentí fue muy extraño de formar parte en una relación y sentirme como si estuviera en una película o en un reality show. Claro. Y que mis intimidades... Bueno, pero la conociste en un reality show. Exacto. Pero bueno. ¿Y tú la habías visto antes? Sí, pero no vieron todo. Se editó mucho. Entonces, no, sí, no vieron todo. Hay un porqué. Ellos sí hicieron todo. Oye, Juan. A ver, ¿verdad? Sí la pasamos muy bien. ¿Y les ves química? Hay líneas. No veo nada de química. Ay, ¿por qué? ¿De veras? No, de verdad. No, es mi humilde opinión. Me la pidieron. ¿Por qué? Pero, como dice Rey, él le echa ganas. Sí, él le echa ganas. Ey. ¡Ves, vos mata carita! A ver, y si tú tienes la oportunidad. Yo le doy la oportunidad, claro que sí.